Gracias, nueva vez efectivamente me encuentro en la Escuela Salvador Ten del sector 27 de febrero, cariñosamente Altos de la Javiela, donde como pueden observar en las imágenes, una larga fila se ha desarrollado en la mañana de este domingo al celebrarse estas elecciones nacionales y congresuales 2020, que el grupo Telenor, como siempre, llevándole todas las incidencias de los hechos más importantes de San Francisco de Macorís, toda la provincia de Duarte, la región noreste y del país. Vamos a conversar con las personas para ver a qué se debe ver esta fila tan larga que tenemos en la mañana de hoy. Caballero, buen día, estamos en vivo para Telenor. ¿A qué le parece todo el engranaje que se ha montado, las medidas que se están tomando para evitar la propagación de coronavirus? Yo la veo muy bien, excelente. Así en esta distancia es difícil que una gente se contagie aquí y me gusta, me gusta, sí. Sobre ya el proceso, lo demás, ¿cómo ve a la gente usted? Bueno, yo creo que estas votaciones van a ser limitadas por la situación que se está dando, que se está entrando muy poco, pero es debido a esta pandemia que está sucediendo. Muchísimas gracias, caballero. Ahí escucharon ustedes un caballero que expresaba, valoraba de manera positiva todo esto, lo que está sucediendo acá, en estos precisos momentos, en la Escuela Salvador Ten, del sector 27 de febrero. Pero pueden observar en sus imágenes, largas filas de personas, ¿verdad?, a la espera para ejercer su derecho al voto. Y repetimos una vez más, estamos en estos precisos momentos, en la Escuela Salvador Ten, del sector 27 de febrero. Caballero, ¿cuál es su nombre? Williamston Paula. Williamston, ¿cómo ha visto lo que ha visto del proceso hasta el momento? ¿Qué te ha parecido? Ahora está un poquito lento la entrada al centro de votación. ¿Y, por ejemplo, las medidas sanitarias que han tomado? ¿Qué te parece? Bueno, hasta ahora quizás dentro hay medidas sanitarias, pero por lo menos aquí afuera de los guardias, la policía electoral, lo que está haciendo es que nos separemos un poquito, un metro, para así mantener la distancia de una a otra. Bien. Ahí escucharon, señores, ya la declaración de otra persona que vino a ejercer su voto acá, en este recinto electoral, el cual, repetimos, está compuesto por seis recintos electorales. El mismo está compuesto por más de 4.800 votantes, los cuales están llamados a realizar el derecho al voto en este recinto electoral. Ahora, repetimos, más de seis colegios electorales en este recinto. Así es que es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.